¿Os acordáis que ayer hablábamos de las palabras de Bárbara Rey? Que yo incluso titulé el directo Cuídalo vosotros que ya hablo yo Porque no me cabía en la cabeza Pues... Lo que no sé si lo vais a escuchar A ver, creo que sí A ver si lo escucháis Atención a lo que dice Bárbara Rey A ver si lo escucháis Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, quiero aclarar algo que para mí es importante Los periódicos y los titulares de los periódicos digitales Están poniendo en mi boca cantidad de frases muy desagradables Que yo no he dicho en ningún momento No me he manifestado absolutamente en nada Con respecto a lo que ha ocurrido en el programa de Supervivientes Por lo tanto, os pido por favor que no os creáis nada de lo que ponen Si tengo que decir algo lo diré aquí Porque yo no estoy yendo a ningún programa cobrando Ni pienso ir Por lo tanto, os lo regalaré a vosotros si es que tengo que decir algo Pero todo lo que dicen es mentira Creo que de la misma manera que fui crítica cuando no entendí Cómo se estaban diciendo, cómo estaban diciendo ciertas cosas De esa misma manera creo que es de ley, de recibo y justo Que también ponga sus palabras Porque estas sí son de su propia voz De su propio De sus propias redes De sus propias redes De sus propias redes De sus propias redes De sus propias redes